Y me molestó 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 Que no se le acompañe Si el el pecado de la vida se encuentra El me enseño Me estaba en el aire De una cartera que si no te te dices Puedes tú no te sabes Tu te lo aceptas Tu es como yo Y es como la vida Y una amnese de agaramiento De toda la esa Me hace que te veas Me he se preocupado ¿Como de tal? Para que me digas Empecé primero Me llame la chanará Para una niña Para una pareja Y una pareja Me parece Como el כן Eme el Espíritu Si el sí Si la en la vida Mi a cara En el treno Me he tomado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!